En este lugar se come una auténtica carnita asada. Hay costillitas, carne asada, longaniza y la especialidad, el pollo asado a la leña. Este lugar se llama asadero, el pollo volador y se encuentra en la colonia del Valle. Este es un lugar donde sientes que auténticamente estás comiendo en la sierra de Puebla. El pollo es a la leña y tienen más cositas asadas como costillas, carne asada y longaniza. Puedes pedir la parrillada voladora por 250 gramos de cada uno o medio kilo de cada uno. Ya te incluyen opales, cebolla asada y tortillitas a mano. Dependiendo del día de la semana, alguno de los complementos puede venir incluido también. Por supuesto destacan los frijoles charros o el arrocito con sabor casero. Pero como siempre, para mí la joya es la tortilla de mano. El pollo tiene muy buen sabor debido a la leña. Y puedes pedir que este mismo venga bañado en diferentes tipos de salsa. O puedes pedir natural, que no pica, el que pica poco y el que pica bastante. Por supuesto yo me quedo con el último que es el de habanero. Y de la parrillada sin duda mi favorita fue la costilla. Pero platícame quién te va a traer a este lugar. Esto es Don Viruela y yo soy el Ojo de Rojas.